El Padre Forzán No Actualmente Van a practicar Van a buscar Las conclusiones Las soluciones Pero todo pasa No tenemos un problema De comunicación entre ellos O sea, usted se disciplina A lo que no establezca Todas las expresiones De las escuelas Como son las dioses sanas En este caso Todos esos acuerdos Se llevan a cabo Entre dos reuniones Siempre lo que refugía Y esta decisión Pertenece a ellos El ordinario de este lugar Y nuestra Resulta oficial Entonces, pueden estar tranquilos Los padres de familia Sobre el manejo en la educación Que va a tener el instituto Las escuelas estaban a cargo de los salvatorianos Tienen tranquilidad de su padre O sea, de parte de los padres de familia Hay mucha tranquilidad Ahorita los papás están Están platicando con los padres Para dar la respuesta De parte de ellos Ok Otra cosa que nos habían dicho Es que los La permanencia de ustedes Dependía de Si ustedes querían Seguir al frente De las escuelas De los colegios Instituto Mendoza Y con ustedes Si quieren Ustedes como Yo digo por mi Yo quiero Si Más falta lo que diga su superior Exacto Muchísimas gracias 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 Gracias